Obrero de la fábrica Obrero Obrero dueño infernal Una historia de flotación se repite en esta nación solo hay reyes bond y capital solo hay creyes sin piedad y los obreros obreros de la fábrica Obrero obreros dueño infernal Rostros cansados su libertad encadenada y la bonas extras es igual que espaldas azotadas Obreros obreros de la fábrica obreros obreros sueño infernal obreros 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 de la fábrica obreros 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 sueño infernal obreros obreros de la fábrica obreros Sobre el sueño y verdad